Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandy y ¿qué creen? Les traigo unos tips muy buenos para que se roden de gente, para que tengan más amigas, para que tengan una vida social más activa. Y es muy simple, solo tienes que ser tú misma. Yo ya tengo las mías. ¡Sonríe! Puede ser un día difícil, pero ¿en verdad quieres compartirle eso al mundo? Demuestra tu seguridad con tu lenguaje corporal. Toma la iniciativa. Si quieres hablar con alguien, ¡hazlo! ¡No esperes! Pero tampoco seas lanzada. Una sonrisa y un hola bastan. Observa el entorno. Puedes iniciar una conversación básicamente con cualquier excusa, especialmente si es alguna situación en común. ¡Guarda el teléfono! Siempre mira a los ojos a las personas. Puedes usar algunos halagos. ¡Simples! No abuses de ellos y ten cuidado. ¡Sé tú misma! ¡Sé tú misma! Solo tienes que ser tú misma. ¡Sé tú misma! ¡Sé tú misma! ¡Sé tú misma! ¡Sé tú mismo momento! Gracias por ver el video.